¿Cómo está Rodrigo? Muy buenas tardes, exactamente. Tercera jornada de movilización de los maquinistas de la empresa de ferrocarriles del Estado, también conocida como EFE. Recordemos que esta movilización será justamente posterior al colapso y este fatal accidente que ocurre precisamente en la comuna donde nosotros nos encontramos, que es San Bernardo. Esto, por supuesto, ha generado esta movilización, este paro por parte de los maquinistas que se extiende ya durante 13 días. Han habido conversaciones entre gremios junto a los directivos de EFE, también en conjunto al gobierno. Se ha creado un plan de contingencia justamente para la movilización de todas las personas. Pero qué es lo que sucedió durante la jornada de esta mañana y por eso nos encontramos justamente en el sector del Metro Hospital El Pino. Porque este plan de contingencia termina fallando específicamente en la línea 12, porque justamente los sectores afectados aquí también contendrían la empresa de ferrocarriles, que es, por ejemplo, la comuna de San Bernardo. Se despertó esta mañana con un real caos. Hay que ser súper franco porque también es parte de la línea 12 que conecta justamente desde Hospital El Pino hacia línea Los Héroes. Se termina siendo cerrada. Esto sin duda generó un colapso para miles de personas que en el horario de la mañana tendrían que ocurrir, por ejemplo, colegios, a sus trabajos. Muchas de estas personas que pudimos conversar incluso durante la jornada de esta mañana perdieron horas médicas debido a este problema que se generó durante la jornada de esta mañana con este despertar con estaciones cerradas tanto de la línea 12 pero también de la línea 6 del Metro. Hay que mencionar que también se sigue trabajando en esa línea en particular, Rodrigo, debido a que existe un anegamiento en las vías. Por lo tanto, todavía existe un cierre total prácticamente desde Cerrillos hasta la estación de Franklin. Por lo tanto, solamente la línea 6 del Metro estaría operando desde estaciones Los Leones hasta Ñuble. Un tema bastante importante mencionar a toda la ciudadanía es lo que está ocurriendo precisamente en este momento. Ustedes lo pueden observar en imágenes absolutamente en vivo. Fue una estación absolutamente operativa bastante distinta a lo que había ocurrido durante la jornada de esta mañana con este plan de contingencia que finalmente termina fallando con una falla que se da justamente en las líneas finales de la línea 12 del Metro de Santiago. Yo les había comentado, Rodrigo, que existen trabajos, conversaciones por parte del Ministerio en conjunto a los gremios, específicamente a los maquinistas de la empresa de ferrocarriles del Estado, también con los directivos durante la jornada de ayer. Las reuniones fueron bastante extensas todo el día. Incluso durante la jornada de esta mañana se desarrolló una reunión de emergencia en el Palacio de la Moneda para ir tratando este tema en particular porque recordemos que son miles de personas que diariamente ocupan este sistema de transporte que no solamente afectaría a personas que están acá en la región metropolitana, sino que también en regiones como, por ejemplo, de Valparaíso y también del Bío Bío. ¿Qué es lo que piden los maquinistas? ¿Qué ha dicho el gobierno respecto a esta materia? Lo pasamos a revisar inmediatamente. Nosotros estamos convencidos desde el Ministerio y también de empresas de ferrocarriles, está convencida de que el sistema opera de forma segura y que a todas las garantías de seguridad, sin embargo, también estamos más que disponibles para tener un diálogo que nos permita tomar acciones, que permitan que esa seguridad sea aún mejor. Alerta. Bueno, ahí escuchaban declaraciones efectuadas por parte del Ministro de Transportes, quien se refirió justamente a parte del petitorio de lo que están solicitando en estos momentos los distintos maquinistas, este gremio que hasta la jornada de hoy ya llevan 13 días de movilizaciones. En concreto, lo que los puntos más fundamentales para ellos es exprimar por la seguridad, por supuesto, tanto de las vías, pero también como de las comunicaciones que tienen entre las personas que trabajan en esta empresa en particular. Esos serían los dos puntos en concreto que serían los más fuertes, los que está solicitando en estos momentos el gremio respecto a esta materia y que todavía se están desarrollando distintas conversaciones entre el Ministerio, los distintos ministerios, no solamente Transportes, sino que también Trabajo se incluyó también Hacienda en estas conversaciones en conjunto, por supuesto, a los directivos de la empresa de ferrocarriles con el gremio propiamente tal. Hay más declaraciones por parte del ministro Rodrigo y esto fue lo que nos mencionó. Dale. Está este sistema de comunicación, en el caso urbano, como les comentaba, tiene un sistema de radio y el resto del sistema funciona como sistema de celular y fijo. Y eso es lo que hasta el momento ha funcionado bien. No ha significado, por ejemplo, no estar dentro de las causas del siniestro del choque que tuvimos el día jueves. Y por lo tanto, mi opinión al menos es que ese no es, no debiese estar siendo apuntado como un problema causal o de baja seguridad. Más bien, lo que tenemos que hacer es seguirlo fortaleciendo. Y es importante decir también que la empresa está justamente en un proceso que está incorporando un sistema de radio interna, del sistema ferroviario y de comunicación interna que debiese estar implementado progresivamente durante años y en eso estamos. Bueno, ahí escuchaban palabras del ministro, conversaciones que poco a poco se han ido desarrollando, que han ido avanzando, mejorar, por ejemplo, el sistema de comunicación interna es un pilar fundamental que forma parte, por supuesto, también del petitorio del gremio de los maquinistas de la empresa de ferrocarriles del Estado. Un tema que sin duda ha estado preocupando sobre toda la ciudadanía, quienes diariamente deben utilizar este medio de transporte, no solamente acá en la región metropolitana, sino que también yo les mencionaba, en la región de Valparaíso con Inverbal y también en la región del Bio Bio en puntos bastante específicos. Por lo mismo, se está desarrollando un plan de contingencia en esa materia. Pero, ¿qué es lo que dice EFE respecto a esto en particular? Esto fue lo que nos mencionó. Fue muy interesante para poder seguir conversando. Yo creo que ellos son los que están más capacitados, por cierto, para contestar. Así que, por favor, les pido ahí para que... Pero, ¿qué conversó con el subsecretario? ¿Cuál fue el motivo? Los antecedentes, efectivamente, que están disponibles para poder revisar todo lo acontecido en la emergencia y también en el... ¿Van a haber más reuniones? No lo sé. No lo sé. Una movilización que hasta el momento continúa, Rodrigo. Por lo mismo, lo más probable es que durante la jornada de la tarde y a través de las distintas redes sociales, el llamado súper, súper importante a todas las personas informarse a través de las distintas redes sociales de EFE, también del Ministerio de Transporte, para definir cuál va a ser el plan de contingencia en el caso, por supuesto, de extenderse esta movilización ya durante la jornada de mañana. Existe un plan de contingencia específicamente en todas las regiones que involucra este medio de transporte. Por ejemplo, buses de apoyo entre el metro hacia las distintas estaciones donde comúnmente transita esta empresa de ferrocarriles. También en la región del Bío Bío, por ejemplo, está operando este sistema de trenes pero cada 15 minutos con un 50% menos de su capacidad. Lo mismo ocurre en la región de Valparaíso, donde también ha ido aumentando la cantidad de buses desde Valparaíso, por supuesto, hacia Alimax. Así que, por supuesto, llamado a todas las personas a estar muy, muy atentos a las redes sociales y el Ministerio de Transporte, también de EFE y, por supuesto, tratar de destrabar esta solicitud que está realizando en estos momentos el gremio de los maquinistas que hasta el momento ya concretan tres vías de movilizaciones. Sí, que piden cosas súper normales como la seguridad y tener mejor comunicación interna. O sea, no están pidiendo nada extraño. Ahora, el tema es cómo afecta también la movilidad de la ciudad y eso también hay que ir equilibrando. La solicitud me parece que es lo más justo. Incluso horarios de trabajo también, incluso descanso también. Me parece muy bien que lo planteen sobre la mesa. Muy bien que lo planteen sobre la mesa porque en varias cosas que escriben y que piden, que solicitan, tienen mucha razón. Pero se pueden hacer las dos cosas, sin afectar la movilidad de la ciudad porque perjudican también a muchísima gente que tienen a ellos como el único medio de transporte en distintas zonas. Javi, querida, gracias por todo. Bueno. Alerta. Mercado Urbano.